Con la participación de 25 competidores, se llevó a cabo el quinto torneo de Sábado del Abuelo 2011, donde el ingeniero Mariano Torres Llorente fue el gran campeón, al reportar una captura de 67.1 kilogramos para quedar en primer lugar, mientras que la señora Edith Carlin de Franciuti se convirtió en la primera mujer en figurar en el cuadro de ganadores al ubicarse en el meritorio quinto sitio, con un pez de 47.3 kilogramos, en lo que fue el magno evento de pesca deportiva que tuvo lugar en las instalaciones del Club de Yates de Veracruz. Sábado del Abuelo Sábado del torneo, se realizó la ceremonia de premiación que estuvo encabezada por los hijos del homenajeado, Gerardo y Mariola Gil Lastra, así como las niñas Miranda y Macarena Ruiz Gil, además de Ricardo Díez de Shams, presidente del Club de Yates de Veracruz, e Irene Fernández Villela, reina de dicho club. Sábado del Abuelo Sábado del Abuelo